¡Adiós! 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 ¡El PAN! ¡El PAN! ¡Riva la guerra! Agradecemos la presencia en este evento del presidente del PAN del Distrito Federal, Mauricio Otávez. Queremos mejores condiciones de vida, que hay empleo, que no nos aumenten los impuestos, que mejoren las cortes públicas, que en verdad haya agua de calidad de las cortes. Esto es lo que necesita Iztapalapa y eso es lo que necesita el presidente. La gente honrada, la gente honesta que trabaja, se lo merece, se lo merece la gente de los ocho barrios, se lo merece la gente de esta delegación. Vamos unidos los próximos 7 de junio a ganar. Esta es una campaña que se hizo con dos camionetas y una escalera en el techo. Esta campaña es una campaña de gente decente. Fuimos agredidos muchas veces, no contestamos las agresiones, porque somos personas diferentes que tienen una delegación diferente. Empieza por un cambio, el cambio de Iztapalapa, el corazón social de la ciudad. Iztapalapa, es tiempo de abrir, vamos por el cambio en Iztapalapa, es tiempo del pan.